¡Hey mi gente! ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Ahora, otra vez en el Rodrigo Paz Delgado. En esta ocasión, vamos a alentar al único vitri que tiene el Ecuador, el Club Deportivo El Nacional, donde va a jugar Copa Libertadores. Estamos cerquita de clasificar a la siguiente fase, que es la tercera, pero estamos tarde, chicos. Llegamos tarde, lo siento, pido disculpas. Estamos tarde y bueno, eso nada más mi gente, espero disfruten el video y que obvio que gane hoy El Nacional, que clasifiquemos. Eso es lo importante, clasificar. Estos chicos, pasamos la primera puerta, nos van a hacer la revisión. Amigos, marcador para hoy, sigan además. Sí, sí, claro, marcador para hoy. Eso es un intercomunicador de una... De motos, ¿no? Sí, totalmente. Marcador para hoy. No será hincha del Nacional, pero apoya al equipo ecuatoriano, ¿no? Sí, ya, entonces ganamos y clasificamos. Ojalá que sí. ¿Están lanzando los brazos, por favor, y desde la vuelta? Claro que sí, compañero. Gracias. Nos están revisando todito, minucioso, ¿no? Creo que son los protocolos que tiene Conmebol. Todo bien, todo chévere, chicos. Invítame. Uf, nunca se va a haber... Gracias. Vamos, chicos, nunca se hubieran demorado tanto en la revisión, ¿eh? Bueno, no importa, vamos, ya estamos adentro. Chicos, y mientras caminamos nos dirigimos ya prácticamente a lo que será la última puerta. Bueno, recuerdo yo hace algunos años atrás que estuve presente también en ese Nacional Tucumán, donde fue una desgracia y veníamos más o menos con un panorama parecido a este. Habíamos empatado a unos en Argentina, si no me equivoco, y acá teníamos posibilidades. Algo nos pasó ahí que, puf, al final lo clasificamos. Y bueno, espero que esta vez no se repita la historia, mi gente. Listo, gente. Pasamos, a ver. Mira bien, mira bien. No, no es que está re lleno, ¿eh? Pero tampoco es que está re vacío. Uf, o sea, está bien. Me parece bien. Les voy a mostrar. Miren, chicos, esta es la afluencia de público el día de hoy. Bueno, General Sur me parece que es esto. No hay nada. Hola, chicos, y mientras buscamos nuestros asientos, les cuento que el marcador ya es el 43. Jugamos 43 minutos con 44 segundos casi aproximadamente. O sea, el primer tiempo ya prácticamente nos lo perdimos, muchachos. Encontramos nuestros asientos y les muestro la vista. Fenomenal. ¿Qué tal? Uf. Toda la gente de Nacional allá alentando también increíble. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven, chicos? Uy, cuidado. ¿Dónde está mi gente? Uy, no, 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 no. Uf. Se nos para el corazón. A ver el cobro. Uy, bien, 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 bien. A ver en el cobro. Uy, no, 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 no. Y fue más. Uf. La que se comió. Genial de eso, chicos. Y gente, bueno, acabó la primera parte. Por ahí tuvimos algunas llegadas. No del Nacional, sino del equipo visitante. No sé si Nacional estaba jugando así, si estaban llegando el equipo paraguayo. O desde que llegué yo se puso así el equipo medio desacomodado en la parte de atrás. Todavía nos quedan 45 minutos. Qué lástima, como les dije, quedamos tarde. Tuve algunas obligaciones. Quiero recordarles que hoy es mi cumpleaños. Si hoy Nacional pasa, creo que sería un regalo fenomenal. Cruzamos los dedos para que así sea, mi gente. Nos vemos la segunda mitad. La segunda mitad, mi gente. ¡Vamos, rojo! ¡Vamos, Nacional, carajo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Puede ser, papá! ¡Cena! ¡Cada solito, gente! ¡No! ¡Vamos ahí! ¡Uy, ya! ¡Ay, carajo! ¡Uy, muchachos, cuidado! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Vamos, chiquita! ¡Uy, ya! ¡No! ¡No, papá! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Segunda... Segunda jugada clara. Y esas son las que nos duelen al final, chicos. Esas son las que nos duelen porque no las hacemos. Y después nos atatan y nos las hacen y nos lamentamos por eso. ¡Ya, ahí! ¡Papá, esa era buena! ¡Ya, dale! ¡Ah! ¡Ya, vamos! ¡Uf! ¡Ya, mano! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Bueno, vamos, vamos, vamos! ¡Que se pare, nacional! ¡Vamos, carajo! ¡Esta tiene que ser! ¡Vamos en esta, chicos! ¡Ya le va, gracias! ¡Angelito! ¡Uf! ¡Vamos, tigre, tigre! ¡Ay, esa era buena, muchachos! ¡Pum! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos ahí en esta, chicos! ¡Vamos ahí! ¡Uf! ¡Eco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entramos a jugar el último cuarto del partido! ¡Marcador cero por cero! A ver, nacional salió bien en la segunda mitad Me parece que tuvo más oportunidades de gol Sin embargo, entramos en este último cuarto Y como que le cedió un poquito la pelota A Sporting Trinidense Trinidase Sporting Trinidense Esportivo Trinidense Esportivo Trinidense Como que le cedió la pelota ya Para que ellos nos ataquen Parecía que se venía la primera del nacional Al final no termina siendo así Todavía, todavía nos quedan algunos minutos Ojalá manejemos uno No me quiera los penales honestamente, chicos No quiero penales ¡Pum, pum, pum! ¡Pega, ya, ya, pega! ¡Ya, pega! ¡Ya, papá, como sea! Bueno, bueno, bueno ¡Vamos! ¡Llegamos en salida! ¡Vámosle! ¡Joder, la valienta! ¡Vámosle! ¡Dios! ¡Qué sufrimiento, locos! ¡Qué sufrimiento! Les juro que Se sufre tanto cuando vienes a ver a tu equipo A veces prefiero a ver a otros equipos Porque Se lo disfruto, no lo sufro Ahora lo sufro Nos equivocamos en salida Si no fuera por LeBan Nos clavaban el gol, locos No, 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 no Se los dije, chicos 83 minutos Las que no aprovechamos echamos al final ellos tienen una tienen dos y si las hacen vamos en este equipo y yo voy a tomar mano, 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 si, mano vamos ángel vamos rojo de las últimas vamos no puede ser era de la sur se acabó gente no pudimos la cara de desahucia de muchos hinchas de nacional hoy que teníamos la fe, la esperanza, las ganas de poder clasificar hay gente qué les puedo decir, qué lástima no, no se pudo se repitió la misma historia que contra Tucumán teníamos para ganarla en casa, para cerrar en casa y al final no se pudo no sé sé que quizás la plantilla es algo reducida no tenemos grandes jugadores para destacar pero, o sea, pero tuvimos también oportunidades para hacerlas y no las hicimos y esto siempre pasa siempre nos pasa factura y al final las sufrimos nos vamos tristes, claro todos teníamos la fe bueno chicos qué pena, qué lástima no se pudo ya en Libertadores ahora que se agarren los otros equipos porque le vamos a dar todo en Liga Pro y también en Copa Ecuador el fútbol se cura con fútbol, dicen ojalá que podamos hacer una buena temporada este año y eso chicos lo mejor de todo corazón para el Nacional las mejores vibras y bueno gracias por llegar hasta esta parte del video hoy fue mi cumpleaños chicos no lo pude cerrar como me hubiera encantado cerrarlo con una victoria del rojo pero ahí está un fuerte abrazo gracias por ver el video gracias también por apoyar al equipo nos estamos viendo pronto en lo que será Liga Pro un fuerte abrazo y chao, chao gente